Saludos mi gente hermosa, ahora voy a estar compartiendo con ustedes como ustedes pueden lograr estos espirales perfectos, miren que bonito está eso, miren el patrón que tienen estos roles, miren que hermoso está eso, y lo mejor de todo es que es con cero calor en el cabello, no les va a dañar para nada su cabello y van a tener estos rizos hermosos, ahora, esta idea yo la agarré de una muchacha hermosa que es brasileña, voy a pegar el enlace a su video en la sección de descripción, donde agarra el cinto de una bata para enrizarse el cabello y lograr estos rizos que son así como espirales, entonces es lo que les voy a estar enseñando en este video, empecemos con el tutorial, lo que voy a hacer es que voy a dividir mi cabello en dos secciones, entonces por la área de en medio, y no estoy preocupada de que esté tan perfecta tampoco la línea, este porque me voy a ir a dormir ahorita, entonces no voy a salir con mi cabello así, entonces dividirlo en dos secciones y lo que voy a hacer ahora es peinármelo, entonces lo que estoy haciendo es nada más peinándome el lado del cabello para que esté bien liso y que no tenga enredos, y estoy usando el peine Tangle Teaser, que es un peine, híjole, estos me encantan, tengo varios pero no tenía el que tiene la agarradera, entonces ya que la tengo, ya llevo tiempo con él y me encanta, me deja el cabello como que ayuda con la estática, ok, ya está mi cabello peinado en dos secciones, ahora lo que estoy haciendo es poniéndome agua, porque para mi tipo de cabello que lo tengo súper lacio, esto me ayuda cuando me hago trencitas para enrizarme el cabello, o para cuando me pongo también roles, también me ayuda mucho, para mi tipo de cabello, y ahí está ya mojadito, ahora voy a tomar el cinto y me lo voy a poner por arriba de la cabeza y asegurarme de que esté igual los dos, las dos puntas del cinto, y este es un cinto de las que se ponen en las pijamas, este, para dormir, la bata que se ponen por encima y un cinto, ok, ahora a empezar a enredar el cabello, ya hice este lado, ahora voy a hacer este lado con ustedes, voy a ponerme poquita más agua porque se me seca tan rápido el cabello, tengo el cabello muy poroso, entonces por eso en cuanto me pongo agua, eso empieza a secar, pero bueno, vamos a empezar, ok, lo que voy a hacer es que voy a tomar un pedazo de este lado de mi cabello, y lo voy a peinar para que esté liso, yendo hacia atrás, voy a tomar el cinto, y le voy a dar una vuelta alrededor así, a mi cabello, y ahí pueden ver que está, di la vuelta, ahora voy a agarrar otro pedazo de cabello por acá, y este pedazo de cabello lo voy a unir a este, al cabo de dar la vuelta, y ahora juntos les daré la vuelta, como pueden ver allí, y ya di la vuelta, ahora voy a tomar otro pedazo de cabello de acá, y se me está secando, dejen pongo más agua, ustedes pueden que no necesiten ponerle tanta agua a su cabello, pero les digo, a mi se me seca súper rápido, otro buen pedazo de cabello, y unirlo a este, así, ahí está todo unido ya, y darle la vuelta junto a todo eso así, y apretadito, lo estoy haciendo apretadito junto a la cabeza, y eso va quedando como una diadema, ahora voy a agarrar otro pedazo, y unirlo, y darle la vuelta juntos alrededor del cinto, y ya se me está secando el cabello otra vez, ahora, tomar este último pedazo, que le voy a poner más agua, y darles la vuelta, unirlo con esto, y darle la vuelta todo junto así, me voy a asegurar que no tenga nada de cabello acá, no, ya lo tengo todo aquí, entonces, a darle vueltas, y ponerle más agua, porque les digo, que se seca súper rápido el cabello, y a darle vueltas al restante del cabello, todo alrededor del cinto, y déjenme lo peino para que no esté tan, este enredadito, ok, y a darle vueltas hasta lo que llegue hasta abajo, darle vueltas, vueltas, hasta que termine, este, lo que tengo de largo el cabello, ok, ahora la puntita que me quedó aquí, lo que voy a hacer, es que voy a tomar, una de estas cositas que ven aquí, y la voy a poner en la punta del cabello, para que apriete bien allí, entonces, nada más la voy a asegurar allí, para que ahí quede bien apretadita, como pueden ver, y todavía se me sale el cabello, tengo un cabello tan lacio, que se me sale muy fácil, déjenle aprieto un poquito mejor, porque no quiero que se esté saliendo en la noche, y después les digo mañana si se me salió o no, ok, se dan toda la vuelta, un poquito más agua, no les digo que tengo que hacer tanta agua, ok, ahora lo que voy a hacer es apretarle allí, bien apretadito con eso, y ahí quedó ya eso, ok, ahora, ahí quedó eso, quiero que se vea como este lado, lo que voy a hacer es que le voy a dar vueltas a la dirección que fueron, que enrollé el cabello, y al mismo tiempo que le estoy dando la dirección, lo voy a dar una vuelta alrededor, así, y continuar dando todo alrededor, así, parecen como los chongos que tenía la princesa Lea, pero rojos, este, y ahí, meterle eso allí, bien retacadito, y ahí ya quedó eso, ahora, lo que hacía la muchacha, es que agarraba, o, déjenles enseñar a mí cómo quedó, ahí está, miren, y esto ahorita lo voy a quitar, pero, porque en este lado, hasta pienso que ya lo pueda quitar, ahí está, ya quedó, este, entonces, ahí quedó ya eso, ahora lo que tengo, que déjenme, doy la vuelta para que puedan ver, y yo me imagino que esto va a estar bien chueco, pero, pues, ahí quedó ya, así es como se ve, espero que lo pudieron ver y que no se vio muy blanco, ok, lo que hace la muchacha ahora es que agarra un par de medias que ya no le sirven, y corta la parte del calzón de arriba, y se lo pone por encima para que eso quede bien apretado durante la noche, pero yo no tengo medias que tengan rompidas ni nada, y no las quiero echar a perder nomás para hacer esto, entonces lo que yo voy a hacer, es que voy a agarrar esta bufanda, y me la voy a apretar así alrededor, para que eso quede bien apretado durante la noche, ahora nada más hacer un nudito sobre la área de arriba, entonces ya estoy lista para irme a dormir, me voy a dar una vuelta para que puedan ver cómo quedó eso bien aseguradito todo alrededor, quedó bien apretadito ahí las trencitas estas, o no las trencitas, verdad, los chonguitos, y a ver cómo me va en la noche para dormir. Ok, ya estamos a la mañana, es tiempo de remover la bufanda para ver si si hay roles espirales debajo de esta bufanda, entonces vamos a removerla. Y ahí está el otro lado, como pueden ver si se detuvo bastante bien el cabello, este con los clips que pusimos aquí si lo detuvo bien, entonces vamos a removerlos. Entonces está bastante apretadito el rolito quedó bien apretado, miren, no se deshizo durante la noche. Pues ahí pueden ver qué bonito está el rol. Ahora vamos a hacer el otro lado. Gracias. 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 Gracias.